Hola chicos, hoy quería traeros un pequeño gameplay. Voy a jugar por primera vez The Last Guardian y bueno, quería empezar la partida con vosotros pues para ir viendo un poco lo que es este juego. Yo espero que sea algo muy parecido al Ico y muy parecido al Shadow of the Colossus. Entonces pues vamos a ver. No sé lo que es eso. Bueno, parece que es algo que está en el suelo. Un medallón, una moneda. Hay niños jugando en el parque. ¿Es un parque? Vaya, bastante misterioso, ¿no? Bocetos, un avispero, un hormiguero, escarabajos, abejas, animalillos, ¿Esto qué va, de la evolución de Darwin y todo esto? Armadillos, ¿pero qué es esto? ¿Camello? ¿Camelo? ¿Pardus? ¿Qué es esto? Una jirafa. Unicornios. Un grifus. Vale, bueno, cualquiera que ha visto un poco el tráiler pues sabrá que uno de los personajes principales... Mira, ahí está. Es este trico. Así que bueno, pues seres en plan mitológicos y tal, pues es lógico que haya, ¿no? Bastante chula la intro, sin ser nada de meter mucho jaleo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver... ¿Qué hay que dar a cualquiera de esos botones? Salen más. No lo entiendo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esto qué es? A ver... Ah, parece que se van quitando cuando veía los botones. Vale, 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 vale. Vale, la localización no es la del parque aquel, supongo. O igual sí. Vale, parece que hay un animal herido ahí con un trozo de astilla o algo. es uno de los elegidos. Vale, o sea que la voz en off esa es el niño. Y aquí toque... Bueno, tengo que mirar en alrededor o... Ah, no, parece que se despierta si toco el mando. Vaya. No sé qué tiene que ver esto con el parque del principio. Igual es porque el niño ha tocado aquel medallón o algo. Vale. Tengo que seguir explorando la cueva esta o la caverna o no sé lo que es. Un acantilado. Ah, mira. Vale, el niño parece que está desorientado. Está flipando ahí. O sea que no se reconoce ni las marcas que tiene en el cuerpo. Vaya. Pues igual es que ha tocado aquel medallón. Y ha aparecido ahí. ¡Wow, cow! Hostia, pedazo de bicho, ¿no? Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Liberarle. ¡Wow! Está... ¡Hostia! Ah, vale. Está herido y no se puede mover. A ver. Habrá que quitarle los pinchos. ¿Esto cómo es? A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, pues... Aquí, aquí, aquí. A ver. Quitar lanza. Círculo. A ver, vale. Y es como que tengo que tirar de ella. Vale. Uno ahí. ¡Wow! ¡Hostia! Me ha matado. No, venga, levanta, levanta. Ahí va. ¿Mamá, todavía? No entiendo nada. Ah, bueno. No, 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 no. Esto sigue. Vale. Empieza un poco dramático el tema, ¿no? Encima se ha hecho de noche. Lleva ahí un rato. O lleva ahí un rato o es otro sitio. A ver. A ver. Claro, te duele la cocorota. Normal. Vale. No, estoy en el mismo sitio, pero parece que es de noche. ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Uepa! Vale, hay que darle de comer, parece. Hay que darle de comer. A ver. ¿Allí hay qué hay? ¿Aquillo? Allí hay como unas lámparas. ¿Qué es aquello? Y aquí hay un interruptor de comer. ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué come este bicho? Tirar de la palanca. Vale, ¿eh? Vale, hemos abierto aquí la cancela esta. Y ahí hay... Ah, no, que son barriles. A ver. Son barriles, pero este... Hay uno que brilla. Y este que no brilla. A ver, recoger. Ah, no. Hay otro ahí en el suelo. Ah, no, pero está roto. Ese está roto. Y ahí tengo un barril que brilla. ¿Qué será? ¿Dinamita o así? ¿Habrá que explotar la cadena esa? ¿Qué pasa? A ver. Dejar, lanzar. Hostia, pero lanzar no, que le doy al bicho. A ver, voy a dejarla ahí. A ver qué pasa. Dejar. ¡Corre! Aquí no pasa nada, ¿no? Recoger. ¿Esto explotará si la tiro? Vamos a hacer la prueba. No se lo voy a echar al bicho este. No, pues no. No explota, no hace nada. No entiendo nada lo que tengo que hacer, ¿eh? ¡Uy, uy! Igual le tengo que llevar el barril al bicho este. ¡Oigo! Joder, qué susto me ha dado, macho. No, pues parece que el barril... ¡Oigo! Me lo tira. Vale, el barril no lo quiere. Lo voy a quitar otro. ¡Oigo! No me deja cogerlo ahora. ¡Oigo! Hostia, a ver, voy... Allí como que hay más, voy a buscarlos. ¿Y aquí qué hay? No hay nada, no hay nada. A ver tú. Vale. Vamos a ir ahí arriba. Saltar. Vale, vale. Hay más barriles. Venga, tira. Vale. Lanzar. ¿Desde aquí explotará? Pues no. ¡Uy! Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el otro barril? ¿Quieres más? ¿Qué ha pasado? ¿El barril ha vuelto a donde estaba? No, a ver. Ah, no. Es que no he visto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? A ver. Voy a echar este otro cerca. Ah, bueno. Parece que ha roto el barril o algo así. A ver. ¡Vivo! Juro cómo se mosquea. Parece que ha roto el barril. Pero, claro, pero si me lo rompe luego me quedo sin barriles. No sé para qué son. ¡Uy, uy, uy! La bestia. Ah, que se come el barril. A ver, a ver. Me voy a alejar un poco. No. Sí. ¡Mira! Ah, vale, vale, vale. Se come... Se come lo que hay en el... ¿Qué se come? ¿La luz esa que hay dentro? Hostia, no, que se mosquea otra vez. Pues... Pues allí hay otro barril. A ver, voy a ir a buscarlo. Venga, arriba. ¡Uy! Me recuerda mucho al Ico. A ver, ¿qué ha hecho? Colgarse. ¿Y cómo me...? Ah, no, no. Se agacha solo. Vale, vale, vale. Se agacha solo. Vale, pues cojo el barril. Y ahí voy. ¡Ahí voy! Vale, vale. Se me cae el barril si salto con él. Vale, me recuerda bastante al Ico. Pues un poco en el diseño de los escenarios estos muy, muy grandes. ¡Joder! ¡Qué mala hostia! Tiene mucho, ¿no? No entiendo nada, tío. A ver, me toca alejar. A ver. Ahí estás, ahí estás. ¡Ah! Que tiene otra lanza ahí. La veo desde aquí. Vale, 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 vale. Voy a ir a por la otra lanza. A ver. ¡Ueh! Ah, no, se cae, se cae. Vale, se va a caer hasta que le quite esta lanza, me imagino. Vale, ya no tiene hambre. ¿Cómo? Ah, igual es como cuando salto. Vale, ahí está, ahí está. Tirar de... Quitar la lanza. No sé lo que he visto ahí. Había otro mensaje. ¡Ahí estamos! ¡Ahí va! ¡Otra hostia! Me ha dado una hostia por cada lanza que le he quitado. Pues como tenga más no se las quito. Mira la que pasa. Pues va a acabar el chaval hecho un cristo a tantas hostias. Vale, parece que el trico se ha hecho colega ya. Se ve un poco mal la toma. Me parece que no sería la mejor toma para enseñar al bicho cómo me intenta despertar. Ahí está. Vale, parece que el chaval es coleguilla ya, mío. Me imagino que ahora tendré que liberarle de esa cadena o algo así, ¿no? Llamar a trico, vale. ¡Trico! Es como un chucho, ¿no? Mira cómo se rasca. Llamar a trico. Llamar a... Ah, igual hay que hacer que él rompa la cadena. Vamos a ver. Me voy para allá que hay sitio. ¡Trico! ¡Uy! Hostia, es... El bicho es grande, ¿eh? Impresiona cuando se acerca. Fíjate. Me ocupa toda la pantalla. A ver, ven para aquí, rompe la cadena, colega. Vamos. No, se queda ahí, se queda ahí. Le voy a llamar más para acá a ver qué pasa. Ahí va, ¿qué hay aquí? Vaya, ¿veis lo que os decía de los escenarios tipo Ico? Todo muy grande. Es una mezcla entre Ico y Shadow of the Colossus porque... Bueno, en principio el personaje, el chavalico este, es muy parecido a Ico y tiene parte Shadow of the Colossus en que, fijaros el trico, el tamaño que tiene, ¿no? Aunque, aunque los colosos eran mucho más grandes en Shadow of the Colossus. Pero bueno, me recuerda mucho a esto, ¿no? Llamar a Trico, es que no... ¡Vamos, Trico! No viene. ¡Trico! Vea, fijaros, es como un chucho con patas como de águila o algo así. No, tiene patas como de pollo, tío, qué cosa más fea. No, no viene, parece que el collar no le deja venir y no hay dónde soltarlo. Vamos a ver. Acá la cadena se va metiendo y saliendo según él se acerca, pero no, no le da más de sí. No, está claro. Ah, mira, mira, ahí en el lomo parece que tiene otro interruptor, no sé si lo he visto bien. A ver, a ver, a ver, que no te... Sí, sí, ¿veis? Ahí hay un interruptor como el... ¿Y ahora cómo me subo yo al bicho? Este saltándolo. Sí, sí, sí. Vale, pues a lo mejor me encaramo aquí, a ver si no me da otra. Hostia. A ver si tiene más lanzas. No, no. Vale, voy a intentar quitarle este interruptor de aquí. A ver, tirar de la palanca. Ok, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora le voy a quitar la cadena. Exacto. Se le ha caído, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y ahora? Míralo. Es como un chucho. Uy, 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 que me caigo. Uy. Ah, no, todavía está enganchado. Soltad, vale. Vale, es una mezcla de pájaro. Tiene aquí una cola rara. Parece la cola de un ratón. Luego tiene patas como de... De... a ver. Tiene unas patas como de pollo, una cosa así rara. De... de emu. Uy, 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 uy. La cabeza como una especie de gato perro. No sé, no sé lo que es este bicho. Mira, que se va. Epa, tú. Se va para donde... Bueno, para... Para el único hueco que había, ¿no? Míralo, es que es enorme. Uy, que me pisa. Hostia, pero si me pisa, ¿qué? Me va a matar. Vale. Ah, mira, hay otro barril. Le voy a dar ese barril. A ver. A ver por dónde se puede subir aquí. Ah, mira. Ah, vale, vale, vale. Me voy a subir a él. Fijaros, quiere el barril... Eh, lo trae a él. No hace falta ni que me suba. A ver. A ver si se lo come. Para que coma me tengo que alejar, creo. Ahí está, ahí está. Venga, cómetelo. Joder, lo que tarda. Ahí va. Ya se lo ha comido. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora me vas a sacar de aquí? Pues no parece que... Saltar. ¿A dónde salto? Aquí. ¿A dónde voy? Trepar, moverse. A ver, pero aquí no hay salida. Joder, chico, qué torpe eres. A ver. No entiendo yo... Ah, por aquí, por aquí arriba a lo mejor. Aquí como una especie de repisas. Pero claro, no llego. A ver, si me subo al bicho este... Vamos a ver si me deja ahora. Vale, parece que somos amigos. Vale, ahí hay como una puerta. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Que te caes! ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, quieto ahí. Quieto ahí, trico. ¡Engánchate! ¡Ah! Y... Eh, venga, levanta. A ver... Ah, igual así me lo deja más fácil. No, no entiendo nada, tío. A ver, desde aquí, pero desde aquí no va a llevar. ¡Joder! Vamos a ver. A lo mejor desde esta otra repisa puedo ir escalando. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, mira, que hay otro barril. Hay otro barril. Y viene... Ah, mira, ha empezado como a venir una niebla de ahí fuera. A lo mejor es un sitio por donde el que pase. Le voy a dar el primero, el barril a este. ¡Vamos, tú! No sé la verdad qué efecto tiene el que coma barriles. Joder, si se ha dormido ahí. CP sobre el lomo de la bestia. Vale, hay que subirse... Vale, es lo que decía. Hay que ir sobre a ese lomo blanco, humo blanco. Me ha parecido ver que había que acariciar a trico. A ver... Soltar... No. Aquí cuando estaba antes en el morro, en el hocico, ponía algo como acariciar. No, ese botón no es. No, ese tampoco. Ahí está, acariciar a trico. Con el círculo. Pero este bicho se me ha asobado aquí, tío. ¿Y qué? ¿Ya? ¿No se va a despertar? A ver. Le voy a echar el barril a ver qué pasa. ¡Ahí, venga tú! ¡Levanta! No entiendo. Vale, parece que me tengo que meter por el hueco aquel. Venga, súbete. Fijaros, tiene todavía las plumas rojas estas, que es de la herida, de las heridas. Me parece que está sangrando el bicho. Vale, y aquí me parece que acercándome, eso es, se agacha el solo. Vale, hay una salida ahí. Y luego igual habrá que volver a aquella puerta a la que no podía llegar antes. Vale, ya he llegado. Es una habitación, una estancia súper grande. Vale, esto es niebla. ¿Y aquí? ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Es como una hendidura, una grieta. Ya estamos. ¿Y a dónde he llegado? Mira, ahí hay otra grieta grande. Al fondo. Vamos a ver lo que es. Mira, parece que hace frío, porque el chaval está... A ver. Sí, sí, aquí hace frío. ¿Y eso qué es? Como una piscina. Aquí. No, parecía una puerta. Esto es una hendidura, yo no sé si se puede subir por ahí. No. Esto es como una puerta. Se ha puesto aquí a empujar. ¡Uy! Vale, con el cuadrado parece que empuja. ¡Ay, va! ¡Qué hostia, se pega! Ah, no, con el cuadrado salta. Ah, vale. Aquí hay como una momia. ¿Qué es esto? Recoger. Recoger. Eso. ¿Qué es? Un líquido. ¿Eh? ¿Qué ha cogido? Ah, es como un escudo. Iluminar. Iluminar. Círculo. Vale. Equipar, guardar. Vale. Flechas. Equipar. Es como un espejo. Así que, bueno, al final decide cogerlo. Y ahora, ¿qué hago con esto? Vale. Tengo que iluminar hacia algo aquí. El chaval está con frío, ¿eh? Vale, ya veis que esto, todo el rato son una especie de puzles. Iluminar, equipar, guardar, guardar. Ah, y con esto, ¿qué hago? ¿Le despierto al trico? A ver, aquí. Habrá que iluminar, si no, algo de aquí arriba. Esto, ahora que lo veo desde este punto de vista, esto no es el medallón aquel que había aparecido en el parque de los niños. Porque brilla igual. Peso que era un medallón y resulta que es el espejo este. A ver, aquí, yo no sé. Habrá que apuntar al agua. No hace nada. A ver, me voy a meter en el agua. Me está dando frío, el crío. No, aquí no pasa nada. Voy a volver a donde el bicho, a donde el trico. Y voy a intentar despertarlo con esto, a ver qué pasa. Epa, no. Así, por aquí. O a lo mejor le tengo que apuntar al barril aquel, por eso no se lo come. Vamos a ver. Aquí estamos. Ah, mira, que se despierta el sol. Vale, la cosa es que tenía que ir allí para seguir con el juego. Me imagino que para recoger el escudo espejo este... Mira, le tiene miedo. Vale, se le iluminan los ojos de un color raro cuando ve el iluminar. ¿A iluminar a quién? ¿A iluminarle a él? Vale, se ha comido el siguiente barril. Y ahora, ¿a quién le mantiene pulsada la flecha con yo este aquí izquierdo? ¿Qué le tengo que dar en los ojos? No. No. Vamos tú. Pues no sé. ¿A qué tengo que iluminar? Ahí arriba la luz, a lo mejor. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Le ha pegado un rayo. O sea, qué ha quedado yo junto al espejo. O sea, no entiendo. Dice que le salen rayos de la cola. Pero no entiendo. A ver, a ver tú, que me vas a empujar. A ver, no entiendo lo que he hecho. Le voy a... ¿A dónde va? ¡Eh! Vale, le voy a volver a apuntar a la cara. No sé, es que no sé lo que ha pasado. Vale, ¿qué es? ¿Cuando le doy en la cola? Joder, no entiendo nada. Pero ese va, tío. A ver, le voy a llamar, ¿eh? No me hace ni caso. Sí, 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 ahí viene. A ver, le voy a volver a apuntar. A ver qué pasa. Hostia, que le ha empujado él, creo. Ay, con dos huevos. Vale, no, no, no pillo lo... Ahora se va otra vez para allá. Ah, ¿qué quiere? Que le acaricie. Vale. Dímelo, dímelo. A ver, ¿qué pasa aquí con la...? Algo pasa con la cola del animal, que cuando le... Ay, se le ha caído la máscara. Se le ha caído la máscara que tenía en el hocico, ¿lo veis? Esto es la máscara que tenía. Y no sé, no sé si es porque le he dado con... No sé si es porque le he dado con la luz. A ver, le voy a... Aunque me saltaban las dudas... Si pudiera controlar el poder destructivo del rayo... Vale, o sea que el rayo es algo bueno. Una salida. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. O sea que tengo que darle con la cola el rayo ahí donde está rascando... Está rascando en la pared, ¿lo veis? A ver, le voy a dar con el rayo en la cola. Vamos. No, parece que... Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. A donde yo apunto, sale un rayo. Vale, vale, vale. Vale, lo he pillado, lo he pillado. Creo que lo he pillado, ¿eh? A ver, y ya es... O sea que si apunto ahí, con el rayo... Ah, sí, sí, ya está. Vale, hemos abierto un hueco. Vale, pero por ahí entro yo, pero... Pero este va a poder salir por ahí. A ver... Vamos, vamos, vamos. Ya tengo la salida. Vale. Y ahora tendré que volver a por él, ¿o? Bestias devorahombres, vaya. Buah, pero por aquí no va a venir el bicho este, ¿no? A ver, habrá que buscar otra salida para él, me imagino. Uy, 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 uy. Ah, no, que viene aquí. Vale, vale. Epa, que no me dejas ver tú. Vale, viene aquí. ¿Y esto qué es? Un montón de jarrones. Como los rotos que había en la caverna. Vamos a pasar por aquí. No hay nada que recoger, ni nada, ¿no? Vale, es por aquí. A ver. Es curioso como las reacciones que tiene el trico con las cosas, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Fijaros, ha hecho como un lobo. Mola el bicho, mola, me mola mucho el bicho, tío. Bueno, estamos llegando a otra estancia parecida a la anterior. ¿O es la misma? No, no, no es la misma. Oh, no, no. Vaya. Vaya, los decorados, ni qué decir, tiene que son chulísimos. ¿Qué pasa, tío? Fijaros, tiene los cuernos como... Bueno, creo que son los cuernos como que están ahí cortados. ¿Lo veis? Vale, pues... ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar al agua o bajar? No, saltar. Sí, porque... Sí, sí. Ah, no, no, no. Mira, por aquí puedo bajar. Ahí estamos. ¡Uah! Vale, va... Ahí va, baja, baja... Y aquí... El agua no será nada chungo, ¿no? Ah, mira, aquí hay... ¡Epa! ¡Uf! Vale. Vale, ahí hay como una especie de... de repisa o algo. Allí arriba... Hay unas verjas... A ver, que va a saltar el agua. ¡Vamos! Y allí también parece que hay... A ver... ¡Oh! Ah, vale, vale. No pasa nada porque estemos en el agua... Vale, que sabe nadar. Vale, a ver qué hay por aquí. Mira, hay una cascada... Vale, hay más cueva por ahí, ¿lo veis? Hay más cueva por ahí. A ver qué hay por aquí. Vale, aquí no hay nada. ¡Uy! Vale, aquí tampoco hay salida. Me imagino que la salida es por donde... Por donde la cueva grande... Y este... Me parece que está tímido de saltar al agua. A lo mejor no le gusta el agua. A ver, lo voy a llamar. ¡Venga tú! No, no salta. Por aquí... Voy a mirar aquí ya la entorcha y qué hay por allí. A ver qué... A ver qué es. ¡Epa! ¡Epa! Pues... Ah, pero es que esto es de madera. Vale, entonces voy a poder romperlo. A ver... Pero claro, estando allí arriba... A ver... Sí, 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 sí. Vale. O sea que es por aquí. Es por aquí. Aquí hay una cadena. A ver... Saltar. Vale. Para arriba. Vale. Ahí hay un barril. Ahí hay un barril. Epa, epa, epa. Y por aquí... No voy ni a un lado. A ver, me bajo. Ahí, 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 ahí. Vale. Ah, pero los barriles están aquí en la caja. Ahí va. Hay dos. Sí, sí. Vamos a ver. Agarrar. Vale, o sea que ahora la tengo que tirar ahí abajo para que se rompa. Ahí está. Tres había. Tres. Vale, y aquí... Ah, vale. Esto es el rejau que se veía desde la piscina, digamos. Vale. Ahora bajo. Me gusta todo este entorno de puzles y tal. A ver... Ah, que también podría saltar. Ah, mira. Vale, 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 vale. Esto es muy Tomb Raider también, eh. Vale, recojo. Y ahora con la comida quizás baje. Trico. Ah, mírale cómo se iluminan los ojos. ¡Vamos! ¡Baja! ¡Ven a comer! Ahí, ahí. No. Pues, chico, como no bajes... A ver, voy a traer los otros a ver si le apetece más. Yo creo que la estética es totalmente de Shadow of the Colossus. La verdad es que son juegos bastante antiguos los dos, Shadow of the Colossus y Ico. Pero Ico era como aquellos primeros Tomb Raider que se veía todo con una estructura muy cuadriculada. Y aquí las texturas y todo esto, yo creo que están mucho más cuidadas. Pero este no salta, venga. No te gusta... No le gusta el agua, joder. Pues como no le gusta el agua, ¿qué hacemos? A ver, le voy a tirar un barril al agua, a ver qué pasa. Venga. ¡Uy! A buen día. ¡Vale! ¡Oh, se ha jodido! ¡Ah, no! ¡Flotan, flotan! ¡Bien! ¡Vamos, tú! ¡Ahí lo tienes! ¡Miro! ¡Wow! ¡Me ha llevado la marea! ¿Dónde estoy? Vale, vale. Vale, parece... Ahí se ha comido uno. Venga, ahora te echo el otro. Ahí tienes. Y el otro también. Vale. Ya lo tengo conmigo. ¿Dónde está el otro barril? Ahí lo tienes. Venga, cómetelo. ¡Vale! No sé qué hará darle tantos barriles de estos. No veo yo que ni le incremente la fuerza ni haga cosas diferentes. Vale. Mira, ya me está mostrando el camino. ¿Lo veis? Bueno, al final, por los trailers que he visto y por lo que estoy viendo ahora... Mira. Ah, mira. Me voy a agarrar la cola. Sí, 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 sí. Vale. Es como si fuéramos un par de compañeros que se están ayudando mutuamente a seguir adelante, ¿no? Por lo que he visto en los trailers y por lo que estoy viendo ahora, es que la historia va todo el rato el uno con el otro, ¿no? Yo me aprovecho de que echa rayos por la cola para abrirme paso. Él me facilita llegar a sitios altos. Yo le doy de comer. Me gustan estas historias que, sin decir nada, el personaje ya te transmite un montón de sensaciones, ¿no? Está chulo esto que es agua. Vale. Ahora me tendré que subir ahí. Me imagino que otra vez me ayudará a subir. Porque aquí no hay donde agarrarse. Ahí viene, ¿veis? Vale. Me subo, me subo, me subo, me subo. Vamos, muchacho. Sí, sí. Me puedo subir aquí. Vamos. Llévanme a la repisa. Vamos, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le puedo decir que vaya para allá? Gracias. Todo recto. Joder. Pues no, no va para allá. Ah, bueno, espera, que aquí hay como una especie de repisa también. No, no, no. Ah, bueno, no le pasa nada. A ver, a ver, a lo mejor me tengo que subir aquí. Epa, 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 parece que sí. No. Aquí estamos. No, es que no llega. Ah, bueno, aquí sí. Vale, 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 vale. Que estaba equivocado. Aquí estoy. Y ahí por el agujerillo... No. Y aquí por el agujerillo me puedo colar. Vale, ahí hay árboles, así que he llegado a la calle. Fíjate cómo mira el trico por el agujero. Aquí nos despedimos. Me tengo que volver a mi aldea. Vale, bueno, o sea, que el chaval no está tan perdido. Él sabe que tiene una aldea. Vale, a ver, esto me lo guardo aquí. O sea, que el chaval sabe... ¿Qué pasa ahora? ¡Hostias! Bueno, o sea, que el bicho quiere venir... No, no. ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno, tío! No solo quiere venir conmigo, si es que además ha salido conmigo. Bueno, impresionante, ¿eh? Los decorados son una pasada. Todo así muy megalítico, como en Shadow of the Colossus, como en Ico. Aquellas estructuras altísimas. Tendré que subir ahí. Vale, parece que el niño pertenece ahí, porque está hablando de que nunca había visto todo esto. Y tal. Está hablando de una aldea, o sea que... Yo pensaba que el chico sería... ¡Va, vola! No puedes volar. O sea que yo pensaba que era en un parque este niño que se encuentra este espejo viejo, o este espejo... Y se traslada ahí, pero no. Encontraba en el nido. ¡Joder! Vale, la cosa es que el niño pertenece a este mundo, aunque no se acuerda mucho de lo que le pasa. ¿Puedo subirme a toda esa estructura ahí arriba? Vamos a subirnos a trico. A ver qué pasa con trico. A ver, a ver, a ver. Está mirando ahí hacia arriba. Algo pasa ahí arriba. ¿Lo veis? Vale, ahí arriba... A ver, es que no hay nada. No hay nada y además que hemos salido de esa roca, o sea que no querrá volver a entrar. Mira, que es que se rasca como un chucho con esas patas de pavo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Vale, no hay nada por aquí. No hay más barriles. Mira, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué hay? No hay nada. ¿Esto qué es? ¿Es un pájaro? Hay pajarillos ahí. Aquí hay plataformas. ¡Ay! Hay un camino, hay un camino. Vale, vale, vale. Yo me voy por aquí. Ojo, bueno. Bueno, el diseño de los niveles es una chulada, ¿eh? Una auténtica chulada. Hay unas cadenas aquí. Y se sube. ¿Qué es? ¿Para arriba? No. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Vale, aquí sí que me tendré... ¿Qué ha pasado? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Te vas a caer! ¡Joder! Vale, me subo a la cadena. Es un flipe como viene el... Ah, claro. Este vendrá de plataforma en plataforma de estas. ¿Dónde estás? Ah, míralo. Vale, vale. O sea que él me sigue... Todo el rato me sigue. Vale, aquí me suelto. Hostia, impresionante. Es que no le estoy viendo cómo salta. Me está dando pena no verlo saltar aquí. A ver. A ver si le veo ahora saltar lo que hace. Es que no lo veo.